Hola, ¿qué tal mi gente? Buenas tardes, saludos, bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo. Aquí estamos, gracias a Dios, con nuestro compromiso con la firmeza diaria para informarle de todo lo que acontece en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, local, regional, acomódese porque para hoy las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, Indonesia eleva la alerta ante otro posible tsunami, aunque usted no lo crea, mire las devastadoras imágenes del anterior, ampliaremos más adelante, no se lo pierda. En el ámbito nacional, joven acusado de robo por la policía, denuncia, agentes del DICRIN, le cobraban dinero, ampliaremos. Tribunal concede libertad condicional a Omega, ahí está, sale Omega de la cárcel. En medio de Algarabía, Omega sale de la cárcel, ampliaremos más adelante, ahí está, no se lo pierda. Jenny Berenice afirma, la liberación de Omega no justifica, no se justifica en derecho, ampliaremos, ahí está, no se lo pierda. En el ámbito local, regional, para hoy, realizan entrega de juguetes en el Comando Regional Noreste de la Policía. Critican la tala de árboles en el Parquecito Arcoiris, aquí en San Francisco. El director municipal de Ornato, Plazas y Parques, nos habla sobre la tala de esos árboles en el Parquecito Arcoiris. Condenan a 30 y 20 años, autores de la muerte de un joven, para despojarlo de su motocicleta en el sector Santa Ana. Continúa la instalación de la malla frente a la jardinera en la UAS Recinto San Francisco. Informan sobre la desaparición de un hombre residente en Loma de Esca. Allá, tiene más de 12 días desaparecido este hombre. Estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese, ya inició la fuerza informativa sobre todos. Gracias, gracias por estar con nosotros en su fuerza informativa, sobre todo aquí estamos. Recordarles a todos y a todas que agua de lirium es calidad que supera. ¿Por qué es la que consumo y la que consumen todos los nordestanos? Es exenta de bacterias y de sodio. Llámenos para mayor información y para servicio a domicilio. El 809-290-1379. Calidad que supera es agua de lirium. Centro de pintura es la casa del desabollador, el centro de mayor tradición. Son todas las marcas las de su preferencia en acrílica semiglosa, tinada en aceite. Más, más de 35 años en la venta de pinturas todas originales. Calle Bonó, número 68, esquina Restauración. Aquí en San Francisco de Macorís, con el teléfono que aparece en pantalla. Comuníquese con nosotros. Recuerde que somos los distribuidores exclusivos de la famada pintura Gris9. Formulada con el SuperClear 888, que vino a revolucionar el color de tu vehículo. Centro de pinturas, la casa del desabollador. Tienda la suerte, somos parte de ti. Es la tienda por departamento número uno. La de mayor tradición en San Francisco de Macorís es tienda la suerte. Recuerde que tenemos todo lo que usted necesita aún para festejar, para este fin de año. Tienda la suerte, somos parte de ti. Y nos preparamos ya para lo que es la fiesta de los reyes. Y ya nos están llegando todo un gran cargamento de juguetes. Así que entienda la suerte, recuerde que somos parte de ti. Indonesia eleva alerta máxima por la posible erupción del volcán Anakarakatua, que hace seis días provocó un tsunami y causó cerca de medio millar de muertos. Recomiendan evitar actividades entre 500 metros o un kilómetro de la costa por prevención a otro maremoto. Así que vemos imágenes de lo que fue la erupción del volcán Anakarakatua. Los efectos que causó, cómo se desplazó la ola hasta llegar. Y miren las imágenes que han recorrido el mundo cuando la ola gigante llegó, señores, y se llevó a su paso a la tarima donde estaba ese gran evento. Imagínense ustedes las vidas que cobró ese tsunami. Así que ahí vemos las imágenes, señores. Por ente, se mantienen alerta de lo que pueda acontecer en Indonesia. Ahí está. Miren, señores. En el ámbito nacional, joven acusado de robo por la policía, denuncia agentes del DICRIN, le cobran dinero o le cobraban dinero. El joven residente en Sabana Grande de Boyá denunció lo quieren poner a robar de nuevo para los agentes. Se identifica como Canelo y cuenta la historia. Escuchemos. El único delito mío ha sido pagarle mi cuarto a los policías corruptos del DICRIN. Y lo que han hecho es abusar conmigo, usarme. Que me quieren como usar. Y porque yo no estoy en eso, no estoy en robo, me quieren poner a robar para ellos. Y las cosas no son así. Yo no estoy en eso, yo tengo una niña chiquita. Bueno, colóquenme de nuevo, señor director, la foto. Mírenlo ahí, obsérvenlo bien. Obsérvenlo bien y las declaraciones que él ha dado. Observen bien a este muchacho. Él se llenó de valor y lo dijo. Es una denuncia muy peligrosa, muy peligrosa la que él acaba de decir. Aunque no ha mencionado nombre, pero imagínense ustedes. Mírenlo ahí, ¿eh? Le estamos dando esta información el día de hoy a las 12 y 11 del mediodía. Hoy 28 de diciembre. Miren, señores. Tribunal concede libertad condicional a Omega. Sale Omega de la cárcel, señores. Antonio Peter de la Rosa fue puesto en libertad bajo las condiciones de acudir periódicamente 120 horas de labor comunitaria, no tomar alcohol y no portar armas de fuego. Vamos a escuchar entonces. Adelante. No, ya él es una persona totalmente cambiada y eso le ha servido de experiencia y todo. Él va por fuera, ha fundido delante. Y el pueblo lo está esperando, tú sabes, con ansia. Él ha cambiado su forma y así es, porque ayer yo estaba allá y hablé mucho con él. Y ha cambiado un 100%. Yo he hecho más de 60 temas ahí dentro. He aprovechado, sí. Pero he aprendido mucho sobre mi persona. Y creo que ya yo estoy ready para la guerra del mundo, porque en el mundo es una guerra constante. El tribunal entendió que se estaba violando los derechos fundamentales tal cual lo expusimos y otorgó la libertad inmediata. ¿Por ahí sí? ¿Por ahí sí? Está pura y simple, obviamente, siempre volviendo a la primera sentencia que obligó a cinco años suspendidos. Sale de la cárcel Omega, señores. Y vamos a ver, a propósito de eso, cómo salió Omega en medio de Algarabía. Sale Omega el Fuerte, como se le conoce. Pasada las ocho de la noche, salió de la cárcel manejando un vehículo blanco. Una Audi blanco. Vamos a ver el momento en que esto ocurre. Adelante. Esta cárcel. ¿Qué? 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 ¿Cuáles son los proyectos, Omega? Mucho para abajo, para abajo. El tribunal que procede a acoger el pedimento de las partes y ordenarle a usted la restitución de cumplir la sentencia dictada por el tribunal colectivo. No, sin hacerle a usted la potencia, señor Andorio Pitar de la Rosa, porque hemos entendido que usted ha perdido la visión. Ahí está Omega. Mucho proyecto. Decía que aprovechó el tiempo en la cárcel. Escribió más de 60 canciones. Dice que está ready para ir a la guerra, a la batalla de nuevo. En esta vida, así lo califica Omega y vamos a esperar en adelante que ponga de manifiesto lo que él ha expresado, que es una persona nueva, que ha cambiado. Y este hombre que es un ídolo en la música de la República Dominicana, específicamente en el merengue de mambo, merengue de calle o música urbana, merengue urbano, vamos a esperar de que haga un buen merengue y que venga con otra temática. Y que sobre todo lo que lo ha caracterizado, la violencia, violencia de género específicamente, pueda cambiar, pueda cambiar Omega. En ese mismo orden, Jenny Berenice afirma que la liberación de Omega no se justifica en derecho. Recuerden ustedes que era con Jenny ahí que estaba el impasse cuando era fiscal titular del Distrito Nacional. Escuchemos a la exfiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice. Adelante. Reynoso afirmó que un tribunal de primera instancia no puede anular la sentencia de la corte de apelación que envía a prisión al merenguero Antonio Peter de la Rosa, alias Omega. A través de su cuenta de Twitter, Reynoso recordó que la decisión de enviar a prisión a Omega tras violar su liberación condicional fue dispuesta por un juez de ejecución de la pena y ratificada por una corte de apelación. Reynoso afirmó que hasta un estudiante de derecho 101 sabe que un juez de primera instancia no puede variar esa decisión. Agregó que después nos quejamos y nos preguntamos por qué la gran mayoría de los ciudadanos no tienen confianza en la justicia y sostuvo que la libertad de Omega por medio de un habeas corpus no hay forma de justificarla en derecho. Y sobre este tema, la exfiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, afirmó que un tribunal de primera instancia no puede anular la sentencia de la corte de apelación que envía a prisión al merenguero. Bueno, ahí están las declaraciones principalmente que colgó en las redes sociales, específicamente su cuenta de Twitter. Y luego nos quejamos y nos preguntamos por qué la gran mayoría de los dominicanos no tiene confianza en la justicia. La libertad de Omega no hay forma de justificarla en derecho. Así lo escribió Jenny Berenice. Policía mata recluso que se fugó de la clínica en Agua. Efectivos de la Policía Nacional dieron muerte al prófugo Jorge Gabriel Baez Abreu, condenado a 30 años de prisión y quien hace una semana se había fugado de un centro de salud de Agua con ayuda de un grupo de hombres armados. Baez fue abatido a tiros por una patrulla en medio en el municipio de Navarrete, Santiago. Según confirmó el vocero de la Policía, Coronel José Manuel Durán Infante, en el hecho resultaron heridas tres personas que supuestamente acompañaban a Baez y fueron recuperadas varias armas. Así que ahí está, de último minuto, ejecutado en un enfrentamiento por la policía o con la policía el recluso que se había fugado de una clínica. Recuerden ustedes, días atrás, en Agua, José Gabriel Baez Abreu. Vamos al WhatsApp, señor director, inmediatamente para ponernos en contacto con nuestros amigos televidentes, quienes nos escriben a esta hora del día. En esta su fuerza informativa, Héctor José Abreu nos envía una linda postal. Ahí está, con un hermoso mensaje. Señor, hoy te pido que a ninguna familia en el mundo le falte el pan de cada día y tu bendición. Amén. Qué bien. Dios bendice. Elsa desde las Guaranas. Buenas tardes, Vladi, como todos los días, disfrutando de tu programa. Muchísimas gracias, Elsa, y saludo para todos en las Guaranas. Al corte, al regreso, más noticias. En esta su fuerza informativa, sobre todo. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que el Come Llaves es Eli Llaves. Recuerde que somos los expertos en programar su llave inteligente en tan solo, señores. Entonces, fabricamos, ¿verdad? Tan solo 30 minutos. El Come Llaves en San Francisco de Macorís. El experto en la colocación del GPS, tanto para su vehículo de 4 y 2 gomas. Llámenos, comuníquese con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla. O visítenos en la Avenida Libertad, próximo al Liceo Orcilia Pepín. El Come Llaves en San Francisco de Macorís es Eli Llaves. El experto. Óptica Máxima Visión, la óptica número 1. La óptica que llegó para quedarse porque tenemos los mejores lentes, gafas de sol, los expertos médicos cubanos que llegan cada 15 días en la calle Castillo, esquina de la Cruz, frente al Porvenir, con el teléfono que aparece en pantalla. Ahí está la óptica número 1. Óptica Máxima Visión con lentes de marcas, lentes de prestigio al mejor precio. Visítenos. Óptica Máxima Visión. El consorcio de bancas número 1 es Banca Chago. Sus jugadas de la Lotería Nacional, realícela con confianza para que se saque la tripleta millonaria y el Super Palé, porque pagamos al instante. En la Juan Bautista Blanco. Ahí está nuestra oficina central y sucursales por todo San Francisco de Macorís y más allá. Consorcio de bancas Chago, el número 1 de toda la región del Nordeste. Consorcio de bancas Chago. Miren, señores, en el día de hoy estuvo en el cuartel Comando Regional Noreste de la Policía la esposa del jefe de la Policía, la esposa de Nealdrín Arias, y estuvo por aquí realizando la entrega de juguetes para los niños, hijos de policías. Vemos imágenes de algunos de los juguetes que recibieron en el día de hoy los niños. Así que en manos de la esposa de Nealdrín fue la actividad en el día de hoy. Así que vamos a escuchar entonces las declaraciones de la esposa del jefe de la policía de Nealdrín, quien llegó hasta San Francisco de Macorís para realizar la entrega de esos juguetes. Adelante. Bueno, corresponde, como es costumbre, ¿verdad? La asociación de esposas de la Policía Nacional a través de la dirección de la Policía Nacional. Hoy entregamos, hacemos la entrega de juguetes anuales a todas las direcciones del país. Hoy nos toca, como pueden ver, a San Francisco, de aquí nos dirigimos a una. Son juguetes para los hijos de los niños de la Policía Nacional. Bueno, hoy estaremos entregando alrededor de 800 rubales. No, como son 400 miembros y alrededor de algunos 1.500 rubales. Bueno, ahí está, muy bien, muy bonita actividad. Recuerden que ya prácticamente estamos en la época de los Santos Reyes. Está al doblar de la esquina. Y en el día de hoy le correspondió, como decía la esposa del jefe de la policía, al Comando Regional Noreste, la entrega de los juguetes. Muy bien. Recuerde, recuerde que Don Andrés Bar es el lugar número uno para usted visitar. Si usted quiere compartir, disfrutar en un ambiente acogedor, tranquilo, es Don Andrés Bar. Carretera San Francisco de Macorís, Nahua, en la Comunidad de Llaves. Ahí se encuentra Don Andrés Bar. Visítenos, kilómetros 7 y medio. La mejor musicalización, los mejores VIP, el mejor ambiente. En sentido general, lo tenemos nosotros. Don Andrés Bar en Llaves. Visítenos. Miren, señores, ciudadanos critican la tala de árboles en el Parque Juan de Dios Ventura Simó, o mejor conocido, Parquecito del Arcoíris. Una de las principales plazas, de los principales parques emblemáticos de San Francisco de Macorís. Y vemos la tala de estos árboles que se ha producido por parte del Cabildo Municipal para realizar lo que ya es la especie de remodelación, como se ha estado realizando en otros parques, en otras plazas. Pero esto se ha encontrado, ha encontrado el disgusto de personas que están en las inmediaciones del parque, que frecuentan el parque Juan de Dios Simó, Ventura Simó, Parquecito del Arcoíris, por la tala de todos los árboles, la tala que se ha producido. Vamos a ver entonces el parecer de algunos de esos ciudadanos. Adelante. Bueno, eso está más ahí, se ve feo eso ahí, por la actividad de que la ciudad tiene que estar muy hermosa, y más en este movimiento que hay ahí. Me imagino que debe haber una razón justificable para hacer eso, y que eso debe tener tarde o temprano una reconstrucción. Entonces, vamos a esperar que se reconstruya, a ver cuál es la situación, porque asimismo hicimos las críticas cuando el parque central, y ahora se ve el parque muy bonito, entonces, debe haber alguna intención del síndico o de las autoridades del ayuntamiento para hacer esto. Para nosotros ha sido un desastre, no hay otro calificativo. No sé cuál es la justificación que puede tener el alcalde para llevar a cabo ese crimen que ha llevado a cabo en ese parque. Es loco que ya le está, porque cómo, él podía podarlo eso nada más, podarlo así, pero no tumbarlo completamente así, no, es un crimen, es un crimen que ya le está haciendo, es un crimen. Malísimo está eso, y cómo avance ahí eso, dígame. Pero muy malo está. Y ahora, ¿dónde va a ser que la gente? Por el momento, yo te voy a decir la verdad, por el momento se ve mal, pero al momento se ve bien, porque nos va a faltar ese parque, para que esté precioso. Todos los parques están bonitos, nos faltaba ese. Exactamente, y tienen que ponerlo bonito, ahora lo van a poner mejor. Bueno, para mí está más eso, porque los parques para sombra y para coger fresco. En Estados Unidos yo no he visto que mucha mata ha sido, aquí yo no veo eso, hay quien se siente ya. Yo creo que es incorrecto, yo creo que el alcalde de este municipio de San Francisco, Macoray, tiene que estar medio desquiciado, o medio loco, que hizo eso, porque este es un país que es cálido, un país que siempre estamos a mayor parte en verano, entonces los envejecientes, los niños, van a coger aire abajo de los árboles. Bueno, ahí está el disgusto por parte de algunas de esas personas, ¿verdad? Dicen que no se justifica la tala de esos árboles que proporcionaban sombra, que sirven de pulmón a ese espacio, a esa zona. Bueno, nosotros quisimos ir al Ayuntamiento Municipal para, en principio, escuchar la justificación por parte del Departamento de Medio Ambiente, para que nos explicaran las razones. De todas formas, conversamos también con otra persona autorizada para hacerlo, que es Julio César Lizardo, quien es el director del Departamento de Ornato, Limpiezas, Parques y Plazas. ¿Y qué nos dice Julio César Lizardo Logan sobre el por qué se produce entonces la tala de esos árboles? Vamos a ver entonces la explicación por parte del ingeniero Julio César Lizardo. Adelante. Ahí se hizo una remodelación en la administración saliente de Josefina, ya en la que cuando ella asumió la alcaldía, y se hizo un trabajo, creo que un trabajo, y yo hasta conozco quienes trabajaron ahí, pero creo que fue un trabajo mal hecho, para usar un término que la gente entienda. En esta administración, desde el principio se trató de retomar ese parque, porque había una parte presupuestaria, yo no manejo esa parte, tal vez por eso no quiero dar informaciones acabadas. Ahora, esas matas de laureles, cuando tú no le das el mantenimiento, porque tú la puedes mantener como tú quieras, hay personas que se siembran en barricas, y no van a romper las raíces, y tú la mantienes podada a un nivel y a una altura X. Ahora, esas matas las dejaron crecer de manera desproporcionada. Han roto todas las aceras, los contenes que hay ahí, y lo que existe y lo que va a haber ahí. Lo va a seguir rompiendo. Entonces, en esa parte, aunque yo no manejo, y vuelvo reitero, la parte ya del diseño y lo que se va a hacer ahí, pero sí hay que mantener informado a la población. Entonces, yo creo que hay que esperar. Hay que esperar a que esa parte se ejecute, pero vuelvo y reitero, siempre hay que tratar de mantener informado a la población en tal sentido, porque tal vez los moradores y los que van a esos parques, que van a jugar dominó, que van a coger su sombra, porque los parques son para diversión y para recreación, de una manera u otra se van a ver afectados directamente. Miren, totalmente de acuerdo con lo que ha planteado el ingeniero Julio César Logan, quizás ha sido la falta de información de que la alcaldía explique a la ciudadanía o explicara momentos antes o antes de ejecutar esto, públicamente lo que se iba a realizar, porque llegar de una manera brusca, tan rápido, ¡guau!, vamos a talarlo, vamos a cortarlo, la cera, los sentimientos de muchas personas que van a ese espacio justamente. Pero, la parte negativa y que lamentablemente hay que sacrificar, claro está, la tala de los árboles, la sombra que proporcionan, la vida de esos árboles de muchos años, pero vamos a esperar en lo adelante, vamos a darle la oportunidad, como decía Julio César, porque otras plazas, otros parques, también fueron criticados al momento de realizarse su remodelación, sin embargo, han cobrado vida. Tal es el caso del parque, la entrada a San Francisco de Macorís, el parque de los mártires, que ha cobrado vida también, ha cobrado vida. Factor negativo, y que quizás había que, ¿verdad?, ver un poco, analizar la sombra, que se nos va la sombra en el Juan de Dios, se va la sombra, esa sombra de la naturaleza, pero hay que ver entonces los árboles que se siembren en lo adelante, y que puedan germinar, que puedan crecer lo más pronto posible también, darle su tiempo. Lo más importante es que este parque, como está en un proceso de remodelación, todo lo indica, todo lo indica que viene un nuevo parque, remodelado, en la salida por allá, que pueda cobrar vida de nuevo, que pueda generar la confianza, para que los moradores en esa zona puedan ir a disfrutar, en un espacio ya moderno, pero sobre todo que tenga la sombra que tenían, que proporcionaban esos árboles que ya han sido cortados. Vamos al WhatsApp, señor director, inmediatamente, para ponernos en contacto con la gente que está con nosotros a esta hora del día. Mary, desde Los Rieles, nos escribe por aquí, y nos dice, hola, Blady, bendiciones. Hola, Mary, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Espero que bien. Saludo para usted y los suyos. Héctor José Abreu, desde el sector Ercilia Pepín, nos dice, es viernes, en este nuevo día, coloca, coloca, todas tus preocupaciones, en las manos de Dios, y Dios, colocará paz, en tu corazón. Amén. Lindo mensaje. A la pausa, al regreso, más noticias, en esta, su fuerza informativa, sobre todo. Gracias por continuar con nosotros, en su fuerza informativa, sobre todo, señores. Miren, recordarles a todos ustedes, que la agencia de viajes, García Travel, es la agencia número uno, porque la agencia de viajes, García Travel, es la reserva del hotel nacional e internacional, la reserva del resort. el boleto aéreo aéreo, a todas partes del mundo, al mejor precio, las mejores ofertas, permanentemente, somos la agencia, nos hemos convertido, en la agencia número uno, en la preferida, por todos, al momento de viajar. agencia de viajes, agencia de viajes, agencia de viajes, García Travel, visítanos, en la frangrullón, próximo a Telenor, venta de equipos, para su vehículo de gas, la casa de la estufa, visítenos, en la avenida Libertad 140, y en la calle 27 de febrero, esquina de la Altagracia, en agua, la casa de la estufa, todo, absolutamente todo, en piezas, para su estufa, y lavadora. Miren, señores, recordarles, a todos ustedes, que Don Andrés, Don Andrés, es el lugar preferido, para usted disfrutar, Don Andrés Bar, carretera San Francisco, de Macorís, Nagua, en la comunidad de llave, ahí está, Don Andrés Bar, visítenos, visítenos, porque, usted, va a disfrutar, de un ambiente, acogedor, de buena música, de buen ambiente, sobre todo, la seguridad también, carretera San Francisco, de Macorís, Nagua, kilómetro siete y medio, en la comunidad de llave, ahí está, Don Andrés Bar, el lugar, número uno, el preferido, por todos, Don Andrés Bar, en llave, miren, continuando, con las noticias, señores, condenan, a 30 y a 20 años, a los autores, de la muerte, de un joven, en el sector Santa Ana, y aquí de San Francisco de Macorís, así que, condenado, a 30 años, Christopher Almanzart, Timentel, alias Caca, alias Caca, vemos imágenes, de algunos de los incidentes, que se produjeron, en las afueras, Trifulca, ahí entre los parientes, de Melfi, y los parientes, de uno de los detenidos, tienenlo ahí, cuando estas mujeres, se enfrascaron, en la pelea, ahí vemos imágenes, también, de, el momento, en que, los parientes, de Melfi, estaban en las afueras, del Palacio de Justicia, contentos, ellos, por la sentencia, que se ha producido, Christopher Almanzart, Pimentel, alias Caca, deberá de cumplir, la pena máxima, y Ricky Anderson, Olivares María, fue sentenciado, a 20 años, de cárcel, por la muerte, repito, de Melfi Rosario, ocurrido, el pasado 28 de julio, del 2017, en el sector Santa Ana, para ser despojado, de su motocicleta, ahí vemos imágenes, de lo que fue, y vamos entonces, a escuchar declaraciones, adelante. La actividad de robo agravado, homicidio voluntario, seguido de otro crimen, en permiso de Melfi Santiago, Rosario Ortega, y Ana Friordaliza Camilo Polano, segundo, declara culpable, a H. Anderson Olivares María, de asociación de malestar, de robo agravado, en permiso de Melfi Santiago, Ortega, y Ana Friordaliza Camilo Polano, tercero, condena a, a la pena de 30 años, de recupción mayor, por cometer a sucesión de malhechores, en la actividad de robo agravado, homicidio por fútbol, en el poder de los confines, en permiso de Melfi Santiago, Gonzalo Ortega, y Ana Friordaliza Camilo Polano, en el centro de corrección, de la ciudad de la Argentina, a pago de las notas femenales, a favor del Estado Dominicano, condena a H. Anderson Olivares María, a la pena de 20 años, de recupción mayor, por cometer a sucesión de malhechores, en la actividad de robo agravado, en el centro de corrección, y la administración del interrumpio, y a pago de las juntas penales, a favor del Estado Dominicano, Nos sentimos orgullosamente agradecidos, de los fiscales, y de los abogados, que hicieron su trabajo, y también, de los magistrados, de los jueces, nos sentimos agradecidos de ellos. ¿Cuánto fue la condena de ellos? 20 años para Richie, y 30 años para Christopher Hermansel Caca, nos sentimos agradecidos, gracias señor, por hacer tu voluntad, gracias señor, que te confiamos en ti, gracias señor. Ahí está, condena de 30 y 20 años, para Christopher Hermansel Caca, y para Ricky Anderson Olivares, por la muerte, repito, a tiros, el pasado 28 de julio del 2017, del joven, Melfis Rosario, en el sector Santa Ana. Miren señores, decirles a todos ustedes, mortifíqueme señor director, a esta hora del mediodía, pero si yo estoy mortificado, más lo están los muchachos aquí, ay mi madre, mamá Lupe, asadero, mamá Lupe, asadero, ay que exquisites, miren estos camaroncitos, Israel, miren esa carnita, esa carnita salada, esa carne, a la barbecue, esa carnita, somos expertos en carnes, somos el asadero, número uno, de toda la región, no hay duda, ya ha sido calificado, ya ha sido evaluado, por los que saben de comida, por los que saben de carne, usted no tiene que irse para otro lugar, a que me voy para otro asadero, fuera de la ciudad, no, quédese en la ciudad suya, quédese aquí mismo, sin coger calle, en el centro, ahí mismo, en la calle Salcedo, esquina 27 de febrero, cerquitita, ahí está, Mamalupe Asadero, expertos en carnes, y en otros platos, Mamalupe Asadero, visítenos, todo, el que ha ido a Mamalupe, dice, es cierto, Vladimir, no está equivocado, es el mejor asadero, es la mejor carne, y el mejor sabor, Mamalupe Asadero, Salcedo, esquina 27, o 27 esquina Salcedo, aquí en San Francisco de Macorís, para comer como un príncipe, como una princesa, Mamalupe Asadero, muy bien, miren señores, vamos a ver imágenes, porque continúa, la instalación de la malla, ahí está, ya ha sido colocada la malla, frente a la UAS, recinto San Francisco, esta malla, miren las puyas, que serán colocadas, encima de la malla, tenemos la información, de que algunos, dirigentes, grupos estudiantiles, que convergen, en esa alta casa de estudio, han advertido, han advertido, de que la malla, no va a durar mucho ahí, lo que significa, que ellos entonces, van a derribar la malla, en torno a esto, ya la alcaldía, del municipio, ha advertido, de quien, o quienes, realicen ese tipo de acción, serán sometidos, a la acción de la justicia, así que, ahí está, ya prácticamente, se ha concluido, se mantiene en el trabajo, y ha sido colocada, la malla, en, la jardinera, que está en el frente, ahí, y todo esto, para evitar, el acceso, de los estudiantes, hacia el otro lado, en la avenida, Manolo Tavares Justo, esto se ha encontrado, también, con el disgusto, principalmente, de los comerciantes, de la zona, quienes han expresado, que esto va a limitar, va a reducir, el comercio, a mi entender, a mi entender, pienso que quizás, no, porque de todas formas, las librerías, están ahí, los libros, están ahí, las cafeterías, están ahí, los estudiantes, se verán, en la necesidad, en la obligación, de utilizar, el puente peatonal, un poquito, más de esfuerzo, y al mismo tiempo, esto permitirá, el libre, la libre fluidez, del tránsito, específicamente, de los conchos, que se estacionan ahí, de la avenida Libertad, y esperamos, también, que la alcaldía, por su parte, la policía, realice su trabajo, de velar, por el cuidado, de esos estudiantes, proporcionándole, ya, en ese puente, peatonal, seguridad, para ellos, también, seguridad, para los estudiantes, porque, claro, van a utilizar, el puente peatonal, pero ellos, necesitan seguridad, los estudiantes, que se sientan, en confianza, de utilizar, el puente peatonal, pero, ahí está, avanzan, los trabajos, de la colocación, de esa malla, nos decía, ayer, el director, de tránsito, Daniel Canela, que esto, forma parte, de la primera etapa, pues, la malla, será colocada, prácticamente, se continuará, y en una segunda etapa, próximo, ya, que llegue casi, a la asociación, de ganaderos, y será, de lado a lado, pero, en la primera etapa, se ha hecho, esta parte, vamos a ver, señor director, tenemos, una denuncia, que nos llega, de Salcedo, recuerden ustedes, el boom, por los juegos nacionales, la infraestructura, las instalaciones deportivas, que se estaban haciendo, parte de esas obras, una de ellas, era esa, mirela ahí, quedó, a medio construir, se llevaron los equipos, se llevaron todo, y no se hizo nada, y el dinero, lo digo como se dice, en el lenguaje popular, y como lo dicen, para cuándo, y el dinero, de esa obra, para cuándo, y los equipos, que estaban ahí, donde están, se llevaron todo, engañaron a Salcedo, caramba, a las mariposas, escuchemos este señor, adelante, el nombre mío es, Ángel Fernández, Ángel, que usted ha visto, con este, la cancha se iba a remodelar, antes de los juegos nacionales, que usted ha visto, o si la iban a hacer, pero le hicieron los hoyos, pusieron pichones de columna, y no van a hacer nada, porque todo eso, se va a quedar así, porque ya, si lo habían ido, no han vuelto a trabajar, para dañar, lo que yo tenía sembrado, y nada más, lo hicieron, supuestamente, le iban a techar, la cancha, que iba a ser un logro, para el municipio, y para esta comunidad, para que los jóvenes jugar, cree usted, que van a seguir trabajando, eso no lo van a hacer, en todo esto, no lo van a hacer ya, ya se fue la ilusión, que había, si no lo hicieron, antes de los juegos, cree usted, que la hagan ahora, cada vela, siempre con el tiempo, la van a hacer, se ha visto usted, afectado, con esas cosas, que hicieron, si claro, porque yo tenía, mi guandulito sembrado ahí, que ahí yo le sacaba, el lopecito, me servía para la gasolina, del motor, y para comer, pero ya no, que bueno, es lamentable la situación, y más, porque, llegaron para remodelar, la cancha, pero ahora, comenzó el proceso, de remodelación, y no tienen cancha, tampoco, porque la dañaron, ahí no se puede jugar, baloncesto, imagínense ustedes, con esas varillas, jugando baloncesto, la dañaron la cancha, iban a remodelarla, y lo que hicieron, fue que la dañaron, porque se hablaba también, de este charla, y miren ahí, la gran cantidad de tierra, que dejaron, oh Dios, que engaño, que burla, que mal, están sin cancha, se quedaron sin pito, y sin flauta ahora, en Salcedo, por allá, nuestros hermanos, del deporte, y del baloncesto, específicamente, vamos a ver, porque informan, la desaparición, de este hombre, de Ventura Núñez, al parecer, es un enajenado mental, pero esto preocupa, los familiares, de este hombre, quien reside, en Loma de Jaya, así que, ahí está, Ventura Núñez, así se le conoce, residente en Loma de Jaya, su hermano, llegó hasta Telenor, porque dice, que tiene más de 11 días, desde, que se ha ido de allá, están preocupados, veamos, que es mi hermano, que está perdido, hace 11 días, que se perdió, y queremos ver, si vamos con el paradero de él, porque, no sabemos dónde se encuentra, lo hemos buscado, y no, no hemos tenido paradero de él, ¿cómo se dan cuenta, que está desaparecido? Ah, porque él iba a comer allá, y él tiene 11 días, que no va allá, otra vez se lo ha hecho, él se desapareció, si, otra vez, se ha perdido, ¿dónde lo ha encontrado, esa otra vez? La víctima vez lo encontramos, en, en Gaparenante, en un campo de Gaparenante, gracias a Dios, a la prensa, y a una foto, que llegamos para allá, ¿el nombre de él? Ventura Núñez Santos, él tiene problemas mentales, si, él tiene problemas mentales, la última vez que se le ocurre, cuando va a él, ahorita no lo que usted lo ve, él andaba con, no, con esta ropa, él andaba con una veimuda, y un suetecito, el suete, no me acuerdo, de qué color es, y ahí, y ahí está en puente, eso es para, perderse lejos de la ciudad, claro, porque parece que le dan bola, y lo dejan lejos, por allá, no, no sabe que al menos, como que para atrás, hay veces, cuando dice, pero yo pago a Gaparenante, para allá, en Joa, había una señora, que tenía una foto, una, una cosa, le vendé comida, y le dio comida, y le preguntó, que para dónde iba, y le dijo que iba, para tres pies, para la finca, que no tengamos, para vos, para qué, parece que se le pelleó el rumbo, y no encontraba el camino, pero gracias a la foto, que vimos para allá, el nombre, y el nombre, y los teléfonos, el número, el número, el origen, el yesal, un número, para eso, y qué persona, que pueda, 829-985-0908, ojalá y que este hombre, verdad, sufre de un trastorno mental, pueda regresar, sus familiares puedan verlo, no es igual, usted tener una persona, que padezca, de algún trastorno, que usted lo pueda ver, que en algún momento, pueda, eh, acudir a él, que no saber dónde está, porque le duele, a sus parientes, ojalá y que pueda parecer, sano, salvo, principalmente, gracias a ustedes, que tengan un feliz fin de semana, este ha sido nuestro, último viernes, del 2018, nuestro último viernes, del 2018, regresaremos, el lunes 31, para darle a conocer, parte verdad, de lo que ha sido, este año, para encontrarnos, de nuevo, en lo que será, nuestro último programa, del año, del 2018, porque ya está, al doblar de la esquina, del 2019, esperemos, que nos encontremos, de nuevo, el lunes, regresa, la fuerza informativa, sobre todo, 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 sobre todo,